¡Suscríbete al canal! Ayudar... A lo de... Tenía que ayudar con la... ¿Cómo se llama esta? La... La cerca o lo que sea para... Defender el lugar. Maldito Kenny. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? No, creo que lo tengo. ¿Te necesitas ayuda? No. Estoy bien. Creo que tengo que hacerlo bien. Solo que mantengo seguro. Creo que estoy bien. Con esas cosas, tal vez. Claro, eso es suficiente. Pero tienes que preguntarte si eres el tipo de hombre que puede hacer mejor que eso, si sus padres no aparecen. Sí. ¿Cuál es su plan? No. 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 bien el chau está trabajando en esa pestaña si si necesitas una mano eso sería genial si pudiera cortar esos dos pies a la lengua eso podría subir cosas mi padre no sabe cuánto es no, no no tengo que hacer un niño en Atlanta un niño lo disparaste en la boca damn damn no te escuche no le hubiera lo a poner la useless en la cara entre los ojos y puso el truco no ves cosas así no es como en los filmes no deg��jament y no te transmis tu tienes que hacer lo que? ¿Qué haces? Un kill. ¿Has tenido un Doth aún? Oh. Uh... Uh... Tú puedes preparar a uno. Le da bastelas si eres una pobre niña. Esa. Bastard. Pueblos de caballos. Wow. No podía hacerlo. Estoy muy feliz de que estamos construyendo este puente. Mi papá solo quiere mantener a la familia segura. Y piensa que invitar a la gente es una gran peligro que lo que está ahí. ¿Cómo es la tuya? ¿Cómo es la tu familia? 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 Bueno. No estaban en Atlanta, ¿verdad? Así que eso es bueno. Es probablemente todo lo que necesito para ahora. Gracias. Lo siento por tu amigo. Gracias. Me aprecio, hombre. En todos modos. En todos modos. Cuando ves a mi papá. Puede que necesitas ayuda en la barra. Ok. ¿Ira hablar con... ...Herschel? ¿Qué? 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 ¿Esto puede? ¿No? Vuelve a la... ¿No si te dejo ante mí? ¿No ellos te han ayudado... ¿Eso? ¿Cuál? ¿Aту... ¿3 Somebody... kenny es un maldito hijo de puta no 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 your son is alive you don't get to be sorry you tried to help him but this piece of shit let him die oh no no if kenny had helped your son would be alive and that's why i wish you were dead for the rest of my life please just go get out and never come back you've got that ride to macon if you want it well this is as far as we're going then it's far enough look hey there you friendly trucks run out of gas oh oh see we're trapped no help help fuck run we can't take risks like this and we can't just let people die either when i say that door stays shut no matter what i fucking mean it we don't know who these people are they could be dangerous worse they couldn't let them right to us where the hell is your humanity they would have died out there then we light up we have kids with us i see one little girl what is it i i have to pee oh i go out there again in a second i bet you would if you're a dumb careless kid then just go they've got kids lily those things outside don't care maybe you should go join them then you'll have something in common god damn it lily you have to control each people they are not mistaken they are not mistaken i don't give a flying fuck we're in a war zone she's the leader here but it looks like she's losing control of her people if you were in my shoes you'd be the holy shit son of a bitch one of them is bitten shit we let one in you stupid shits we have to end this now over my dead body we'll dig one hole no i'm cleaning him up there's no bite he's fine don't you fucking people get it we've already seen this happen we let someone with a bite stay in and we all end up bitten shut up we gotta throw him out or smash his head in can you stop him what do we do about this guy dad it's just a fool Lily i'll handle this you need to calm down we'll get this kid out of here it's either him or your son i say it's him god damn right out on his ass with those things everyone chill the fuck out nobody is doing anything shut up Lily and you shut the fuck up they will find us and they will get in here and none of this will fucking matter but right now we're about to be trapped in here with one of those things what the hell are you talking about he's bitten that's how you turn he's not bitten please stop this it's upsetting him oh i'm upsetting him upsetting is getting eaten alive dad we get it it's a big deal do you you're not fucking acted like it what if this was your daughter never would have happened she's not some snot nosed toddler okay she's united states air force fuck you and her i'm gonna kill him cat just worry about duck Lee yeah there's someone in there it's just locked keys behind the counter probably hey i'm not the bad guy here i'm just looking out for my daughter no you're just the guy arguing for killing a kid he's covered in muck she'll find the bite watch she won't and if she does the first thing he'll do is sink his teeth into his mom's face then he'll probably pounce on your little girl she'll turn fast then there'll be three then we deal with it there but right now we're just freaking everybody out then get ready to deal with it because that boy is bitten it's not gonna happen it is and we're tossing them out now I'm sorry Kenny he's right this is about survival Lee? this is my boy Lee my boy we can't no he's not bitten look look he's clean not a scratch not a goddamn scratch what do you think about that? it's Larry and i'm fucking sorry good look we're fishing a barrel here with all the commotion we could be under siege any minute we better start fortifying this place i'll work on getting that window barricaded good dad sit down i'm fine Lily dad please alright you get away from her you son of a bitch ¡Fuera! 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 ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Apagando! ¡Fuck! ¡Guys! ¡Fuck! ¡Apagando! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¿Ves a ver a esta mierda de rinchas? ¡Eso fue estúpido! ¡Eso fue...! ¡Papá! ¿Qué pasa con él? Es su corazón. ¿Mas bebidas? ¿Nitroglycerin? Sí, estamos fuera. Hemos estado intentando entrar a la farmacia desde que llegamos aquí. Por favor, intenta entrar. Progremos de alguna manera. ¿Buscando qué? Vamos a entrar. Vamos a entrar en algún momento. Muchas gracias. ¡Nitroglycerin! ¡Por favor, vayamos! ¡Nitroglycerin! ¡Vayamos a mi papá! Todo el mundo debería estar cómodo y buscar cualquier cosa útil. Podríamos estar aquí durante un tiempo. Estoy empezando a pensar que esta restauración no es una solución permanente. Todo gástrico. V Clark. ¡Nuever. anticipate? Muy feliz Porque todo el mundo debería d Pack. ¿ Por todas? Dr아�, al rein de San Francisco. Simplemente. S 얻e esqueletes irles a yo. y no. Z que las cielas de Dave por Counter. y yo voy a ir a buscar gas hay un motel, no tan lejos de aquí hacia el final de Peachtree voy a trabajar hacia allá, y luego volver a cerrar lo que puedo lo que puedo hacer bien ¿dónde estoy? vamos a ver te fiendes muy bien ¿en qué estás trabajando? un radio no sé, no puedo llegar a trabajar aquí, déjame mirar nada no hay baterías en esta cosa ¿qué ahora? sabes que no hay baterías en esa cosa sí, por supuesto no no bien examinar talero de corcho bien vamos a investigar por aquí bien vamos a ver bien y vamos a mantenerlo no necesito 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 en ese momento Sería bien saber lo que está pasando en el otro lado. Atlanta está en raro, eso es todo lo que sé. Vea el que está caído por ahí. Es mejor que él o no. Oh, mierda. ¿Qué? ¿Sabes a ese tipo? Puede que sea un empleo de la farmacia, puede ser. Tiene una cara conocida. Puede que sea un empleo de la farmacia. ¿Entonces estás diciendo que puede tener la farmacia? Estoy diciendo que puede tener la farmacia. No sé, puede ser cualquier persona, ¿sabes? Se empiezan a rotar y se sienten. Calma, tío. Mira la uniforme, ¿no? Puede que trabaje en la farmacia y murió con las clases en su pocket. Tendría mucho esfuerzo para hacer que sea seguro para salir y ver si tiene las clases. Si pudiéramos demostrar que trabaja aquí, creo que sería valiente. Voy a ver lo que puedo encontrar. Es un lock de combinación. Un lock. Eh, eso es un trabajo de fortificación. Sí, no funcionó. Hey, hombre, ¿qué estás haciendo? No podemos pensar en salir fuera, sin que las clases están fuera, por supuesto. Bien. Pero, ¿y entonces? Puedo regresar. Sí. Vamos a volver dentro. Bien. Bien. Parece que nadie tuvo la oportunidad de donar algo antes de todo esto se cayó. No se dañado. Pero este lugar no fue destruido. Barra energética? No. No. Solo tengo ellos. No. Solo tengo ellos. No puedo. No puedo. No puedo pensar en ellos en aquí. A ver, ¿qué me encuentro? Hay una foto ahí. Una foto. Una foto. Solo una foto. Solo una foto. Solo una foto. Solo que tú eres. Mejor Lee Everett. Solo una profesora a Athens. Que asesinato un senador de la estancia con tu esposa. Este es tu tienda de los padres. Los tóricos de la ciudad saben que su hijo de casa tuvo a lesa. pero soy un reportero para WABE en Atlanta he pagado atención a ese trial tal vez eres un muñeco, pero no me importa francamente, esa es una habilidad que podría llegar a ser handy ¿crees que alguien de ahí que eres? o que eres contado a este lugar? no, el apocalipsis, lo que importa no, he estado en el primer lugar por una razón gracias 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 no te preocupes gracias 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 gracias